A todos, para nosotros es todo un honor poder estar esta noche compartiendo este espacio académico de alto impacto científico. Vamos a tener dos grandes ponentes en esta noche por parte de la localidad de terapia en el grupo de la sección de farmacología. Vamos a contar con la doctora Arzu Ari. La doctora Arzu es fisioterapeuta y es terapeuta respiratoria y es experta mundial en aerosoles. Actualmente se encuentra como decana asociada para investigación como profesor regente y es directora internacional para la educación en Texas State University y ella estará acompañándonos esta noche con la ponencia Lo que se hace y lo que no se hace para optimizar la entrega de aerosoles transnasales en la práctica clínica. Esta charla va a ser completamente en inglés, por lo que por favor los invitamos a todos a que activen en la parte inferior de sus pantallas van a encontrar un ícono con dos C juntas, CC de subtítulos. Ahí ustedes van a activar los subtítulos y van a escoger el idioma español para que la aplicación Zoom pueda automáticamente traducir del inglés de la doctora Arzu al español de ustedes y en la base de la pantalla les puedan aparecer los subtítulos en español. Les repito nuevamente, en los tres puntitos donde dice More, donde dice Más, usted le da aquí un clic, escoge los subtítulos, los enciende y tiene que escoger el idioma. En este caso usted va a escoger el idioma español para que la traducción les pueda llegar a ustedes en español. No obstante, pueden incluso cualquier duda que tengan de aerosolterapia que esté asociada con la presentación o cualquier duda que tengan de aerosolterapia asociada con su práctica clínica. Aquí tenemos a la experta mundial de aerosolterapia con la que definitivamente podemos tener grandes feedbacks de información científica de última generación para nuestra práctica de aire. Si usted tiene en este momento problemas de audio, rectifique su conexión de internet donde está el microfonito. Allí usted debe escoger su conexión inalámbrica para que pueda optimizar el audio. Entonces, en ese orden de ideas, les pido nuevamente, por favor, activar los cc, los subtítulos, escoger el idioma español para que les puedan aparecer en la parte de abajo de la pantalla la traducción al español de lo que la doctora Artuari está hablando. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, en el chat pueden escribirla inmediatamente. Yo igual voy a estar haciendo un puente de traducción en caso de que a ustedes se les dificulte comprender algo y espero que podamos disfrutar de este momento académico. So, welcome, Dr. Artu, for Colombian and CIS. It's a really big pleasure having you here. And, well, people is still joined. So, we hope that we can have more people during the conversation. So, at this moment, they will have all the information that you are having in Spanish with the CC activated. So, don't worry, you can speak in English as well. And, since now, all this panel is yours. So, all the questions from the people that is connecting, they will be done through the chat. So, I will translate any time the question is done. Okay? So, the question is at the end. So, Dr. Artu, welcome to ANSI. Welcome to Colombia. Carmen, thank you so much. I enjoyed hearing you Spanish, and you speak English so beautifully. I also would like to say that I'm delighted to present at this webinar. Thank you very much for your invitation, Carmen. In my presentation today, we will learn how to optimize transnasal aerosol drug delivery in clinical practice. And I have been interested in aerosol research for many years, and I would like to say how my research in this particular topic started before I start my presentation. I think it was like 15 years ago when I was at the AERC conference. I had dinner with some colleagues who asked me what my next research project was. At that time, the high-flow nasal cannula was a brand-new device, and we didn't know much about it. And I was wondering if we are able to, if we can deliver aerosolized medications through the high-flow nasal cannula. And then I said to my colleagues at the AERC that this would be my next research project. As soon as I said this to them, there was a silence at the table. No one said a word, but it was very clear from their facial expression that they did not like my research idea. So it was very unpleasant for me at that time. But then I said to myself, well, don't get discouraged. If it doesn't work, you will know that it doesn't work. But if it works, it will be a great project for children, especially because children do not have the physical ability to hold the mouthpiece. They do not tolerate the face mask when we deliver aerosolized medications to them through the face mask. And they are nose-breathers. So I said to myself, if it works, it will be a good treatment modality, especially for children. So my students and I did some experiments in my research lab at Georgia State University at that time. And 15 years ago, we showed clinicians that we can use the high-flow nasal cannula for aerosol drug delivery. And since then, it has been a very popular treatment modality, not only in the nation, but in the United States, but also in other countries. And today, I am going to share some practical strategies with you that will help you learn how to optimize transnasal aerosol drug delivery in your hospital. So let me continue with my next slide. I divided my presentation into two different sections. First, we are going to talk about the basics of aerosol drug delivery through the high-flow nasal cannula. I will talk about its setup, benefits, and delivery efficiency. And then I am going to give you some practical strategies that will help you understand how to optimize aerosol drug delivery by selecting the best high-flow nasal cannula device, nebulizer type, nebulizer placement, flow rate, gas type. And here is the control unit. And you will need to place the nasal cannula into the nears of the patient. There are so many different high-flow nasal cannula devices on the market. You see the OptiFlow here. But the setup is very similar. And in this picture, you see the Ervo2 that is available on the market as well. Every time when we use the high-flow nasal cannula for aerosol drug delivery, we place the nebulizer at the inlet of the humidifier. Is it commonly used? When we did this study, when we did our first study on transnasal aerosol drug delivery 15 years ago, we were the first respiratory therapist who showed clinicians that this is a nice treatment modality that can be used in pediatrics and adults. Since then, it has been a very popular treatment modality. And according to these two survey studies, 75% of pediatric respiratory therapists said that they used the high-flow nasal cannula for aerosol treatment, as opposed to 47% of clinicians treating adults. So what about the rest? What do they use? According to these studies, some of them placed a face mask over the high-flow nasal cannula. Others discontinued the high-flow nasal cannula to use a conventional aerosol treatment. And I'm going to talk about which administration technique is the best technique to use in pediatrics and adults. But right now, I would like to say that it has been very popular, especially in pediatrics. Why should we use aerosol or why should we deliver aerosolized medications through the high-flow nasal cannula? Well, it is very quiet therapy compared to the conventional aerosol treatment. You can provide heated humidity, improve patient's comfort and tolerance. You can improve oxygenation and avoid intubation. Those are excellent benefits. When you use the high-flow nasal cannula with inhaled medications, you combine the positive outcomes or the benefits of aerosol treatment with the benefits of the high-flow nasal cannula and make it a very powerful technique. That's why we recommend using the high-flow nasal cannula for aerosol treatment, especially in children. How comparable it is to oral delivery? This is a question that was answered by this particular study that I'm going to present to you in this slide. The researchers of this project compared oral delivery with nasal delivery, and they measured pre- and post-pulmonary functions of patients with stable COPD. And then, as you can see from these figures, there is no difference in the post-inhalational measurements of FVC, FEV1, and residual volume in patients with stable COPD. Nasal aerosol delivery with the high-flow nasal cannula is as effective as oral delivery, so you can use it. So now I'm going to talk about how to optimize this particular treatment modality. To do that, you need to evaluate your options and then select the best high-flow nasal cannula device, the best nebulizer, the best nebulizer position, the best flow rate. And gas type, as well as the delivery techniques. So let's talk about each factor now. There are so many different high-flow nasal cannula devices available on the market. Some of them are listed here in this slide, including the Optiflow, the Hamilton C1, Air02, V60, and Vapoterm. And Alanazi and his colleagues evaluated the delivery efficiency of those devices in simulated spontaneously breathing adults using different flow rates. For instance, at 10 liters per minute, the delivery efficiency of the Optiflow was much greater than the other devices tested in this study. But Hamilton C1 and Air02 actually had very good delivery efficiencies as well. At 20 liters per minute, aerosol depositions obtained from the Hamilton C1, the Optiflow, and Air02 were quite similar to one another. But I would like to show you the data that were obtained from the Vapoterm. Look how low it is compared to the other devices that were tested in this particular research project. So Vapoterm doesn't have a good delivery efficiency. And the type of high-flow nasal cannula devices that you use impact transnasal aerosol drug delivery in adults. What nebulizer we should choose? We have two options. You can either use a jet nebulizer or a mesh nebulizer. Our preference is to use a mesh nebulizer because they are more efficient. And there are so many studies in the literature that shows that when you use a mesh nebulizer, you give two or three times more drugs to your patients, depending on the settings and the patient populations. Our group is one of those researchers who did this, who compared jet and mesh nebulizer on transnasal aerosol drug delivery. But there are so many different studies basically reported the same finding. And if you look at these pictures on this slide, you will see that aerosol drug delivery with the mesh nebulizer is much more and well-distributed compared to the jet nebulizer. And that's why we prefer using the mesh nebulizer. But that doesn't mean you shouldn't use the jet nebulizer for transnasal aerosol drug delivery. If you don't have a mesh nebulizer, you can still use the jet nebulizer with the high-flow nasal cannula. However, I would like to mention that when you use the jet nebulizer, you operate the nebulizer with external gas flow, such as oxygen or air. And that means you add additional flow to the system. And that means you change the total flow and the FiO2. So you need to make sure that you adjust those parameters well when you use the jet nebulizer for inhaled medications during the high-flow nasal cannula. There are also several clinical studies using the transnasal aerosol drug delivery with the high-flow nasal cannula in adults. And those studies showed positive clinical outcomes in different patient populations. So according to these studies, we can use the high-flow nasal cannula and combine it with the jet and mesh nebulizers. What about nebulizer placement? Where should we place it? Should we place it near the patient, like you see in this slide, or before the humidifier? And our group actually was the first researchers who tested this particular concept. And one of my thesis advisees evaluated the impact of nebulizer placement on aerosol drug delivery to simulated premature babies using the high-flow nasal cannula, bubble CPAP, and CYPAP at two different positions, nebulizer positions. We first place the nebulizer proximal to the patient, and then before the humidifier. According to our research, we can use aerosol treatment with the high-flow nasal cannula, bubble CPAP, and CYPAP. We can deliver inhaled medications with these devices, even to a premature baby. That is the first study that simulated a premature baby in a laboratory. So we got lots of compliments after we published this particular study. And we also showed the clinicians that when you place the nebulizer, before the humidifier, you improve aerosol drug delivery, regardless of the type of device that we tested in this particular project. The delivery efficiency of the high-flow nasal cannula was much better than the bubble CPAP and CYPAP. So you may say, well, it is around 1% or less than 1%. That's not enough. But I would say that's not true, because we're talking about premature babies, and if you think about how small they are and make the calculation based on their weight, that will be more than enough for their treatments. So use the high-flow nasal cannula even in small children. After we published this particular study, there were so many articles or researchers tested the same concept, and they all found the same thing. They all said that place the nebulizer before the humidifier, at the inlet of the humidifier. I don't want to go over all these studies, because they all had the same finding, and that's why I just shared my first research on this particular subject. And in this slide, I'm showing you the last study that tested the same concept. In this particular study that was published by Li and her colleagues, they replicated the previous research, and they compared different flow rates, aerosol drug delivery at different flow rates, and they said regardless of flow rate, inhaled dose was higher with the mesh nebulizer at the humidifier than placed proximal to the cannula during quiet breathing. So basically, they confirmed the findings of previous research. So what about the gas type and flow rate? Should we use heliox or oxygen? Should we use high flow rates or low flow rates? Can we set up the flow rate based on our patient's needs? Those are the questions we had when we started testing aerosol drug delivery with the high-flow nasal cannula several years ago. And then we said, why don't we simulate a spontaneously breathing child and give them aerosols at 3 and 6 liters per minute using oxygen and heliox? And the findings of our study showed us that heliox give more drugs than oxygen. And when we increase the flow rate, we decrease aerosol deposition significantly. And we said, okay, this is what we found in pediatrics. What about adults? Is it the same? We replicated the same study using an adult lung model. And based on our research findings that we did at 10, 30, and 50 liters per minute, we realized that increasing flow rate reduces aerosol drug delivery significantly. And once again, heliox delivered much more drug than oxygen. And the high-flow nasal cannula is an efficient treatment modality, not only for pediatrics, but also for adults. And then we said, well, those are all laboratory studies. Is that really the case in clinical settings? So that's why I went to Brazil, and I had a great time when I was there. I collaborated with my colleagues in Brazil in this scintigraphy study. I stayed there two weeks to do this study, and we quantified lung dose on healthy subjects who use the high-flow nasal cannula at 10, 30, and 50 liters per minute. And the findings of this study showed us that increasing the flow rate decreases aerosol deposition significantly. So at 10 liters per minute, lung dose was 17.2%, as opposed to 5.7% at 30 liters per minute. When we increased the flow rate to 50 liters per minute, lung dose reduced to 3.4%, huge reduction. And at that level, we said to clinicians, please use low flow rates when you deliver aerosols through the high-flow nasal cannula. Stay at the bedside, monitor your patient, look at their saturation, and then make the necessary adjustment if they do not tolerate low flow rate. If you use a mesh nebulizer at 10 liters per minute, it shouldn't be a problem. Patient tolerance shouldn't be a problem because it takes only five to six minutes to complete nebulization, and usually patients tolerate low flow rate in a short period of time. However, you need to stay at the bedside and make sure that you monitor your patient closely. And then we said, can we individualize flow rate selection based on our patient's needs? And then we were wondering about the ratio of gas flow to patient inspiratory flow. We said, can we set the ratio in a way to meet the patient's needs? And then we tested this concept using different ratios and realized that the ratio of gas flow to patient inspiratory flow impacts drug delivery. So decreasing the ratio increases the inhaled dose. In other words, when you set the gas flow lower than your patient's inspiratory flow, you improve aerosol drug delivery to your patient. So how low we should do it? That was the next question. And our colleagues tested three different gas flow rate settings. In the first group of patients, they set the gas flow at 50% of the patient's inspiratory flow. In the second setting, they set the gas flow at the patient's inspiratory flow, exact level of patient's inspiratory flow. In the third group, they set the gas flow at 50 liters per minute. And the researchers determined patients' return to post-PMDI FEV1 at different drug concentrations. Regardless of the drug concentration that was used in this particular study, setting the gas flow at 50% of the patient's inspiratory flow is the best for aerosol delivery through the high-flow nasal cannula. And then we said, okay, if you are able to measure your patient's inspiratory flow, set the gas flow at 50% and deliver aerosols at that level. But that is something that you can do if your patient is conscious and if your patient is able to follow your instruction when you are ready to measure their inspiratory flow. That may not be the case, especially in critical care, right? So in this case, what we are going to do, how we can do it, how we can make sure that our patient's needs are met, we set the flow rate in a way to meet their needs. So this is a very nice study in which we learned we can titrate the flow based on our patient's needs. We can look at individual patients' mean pulmonary arterial pressure changes to different high-flow nasal cannula gas flow, and then determine the best flow rate. For instance, in this particular case, patient had pulmonary hypertension and hypoxemia, and she was using 95% FiO2. And the flow rate before inhaled epoprostanol was 40 liters per minute. Before inhaled epoprostanol started, the mean pulmonary arterial pressure was 53.3 millimeter mercury. And when the researchers set the flow rate at 50 liters per minute, the mean pulmonary arterial pressure went down to 41.7 millimeter mercury. At 40 liters per minute, it went down a little bit more and was at 40 liters, 40.7 millimeter mercury. At 30 liters per minute, it was 37. And then the researchers decreased the flow rate to 20 liters per minute. And guess what? The mean pulmonary arterial pressure increased from 37 to 38.3. And at that time, the researchers said, okay, let's use 30 liters per minute. This is the best flow rate that we should use in this particular patient. So they set the flow rate at 30 liters per minute. But look at the final FiO2. It was 47%. It went down from 95% to 47%. And that tells you how effective the titration method can be. If you are able to monitor your patient's mean pulmonary arterial pressure, SF ratio, cardiac output, or cardiac index, stay at the bedside, monitor the patient, and then make the necessary adjustment to determine the best flow rate for your patient. When I present this topic to colleagues, they ask me what are the optimal flow rate selection for different patient population. And I tell them that we need more research. But they keep asking me anyway. And then I say, okay, let me give you my expert opinion. But we definitely need more research on that. So here's a slide that I prepared based on my opinion. But once again, we need more research. If your patient has a stable COPD, you can set it at 15 to 20 liters per minute. In COPDs exacerbation, we recommend using 20 to 30 liters per minute. In pulmonary hypertension with hypoxemia, use the titration technique and monitor mean pulmonary arterial pressure and SF ratio to determine the flow rate. In pediatrics, you can use 0.5 to 1 liter per minute per kilogram. And then make the necessary adjustment based on your patient's response. Always use a low flow rate during aerosol therapy if your patient tolerates it. Stay at the bedside, titrate the flow rate based on your patient's response, and return the flow rate to the original setting when the nebulization is complete. Don't forget to do that. And then the next topic is the delivery technique. There are three techniques that are used during transnasal aerosol drug delivery. Some people deliver aerosolized medications or inhaled medications through the high flow nasal cannula, like at the beginning of my slide, I said place it before the humidifier and deliver it through the high flow nasal cannula. The other clinicians keep the high flow nasal cannula in the nares and place the face mask over the high flow nasal cannula and use the conventional treatment modality. And the other clinicians actually remove the high flow nasal cannula and just use conventional aerosol treatment without the high flow nasal cannula in the nares. So which one is the best option for us? And this is a study that was conducted by one of my thesis advisees. And according to the findings of this research, aerosol delivery via a face mask over the high flow nasal cannula is less efficient than removing the high flow nasal cannula during therapy. So we do not recommend placing the face mask over the high flow nasal cannula. But we also don't want to remove the high flow nasal cannula because when you remove it, you eliminate all the benefits of the high flow nasal cannula. Lung, the recruitment may be a problem. You need to weigh the benefits against risks. And in another study, we compared the delivery efficiencies of different interfaces, including the mouthpiece, face mask, and the high flow nasal cannula in pediatrics and infants. And as you can see from this slide, the delivery efficiency of the mouthpiece was the best compared to the face mask and the high flow nasal cannula. The face mask was the second best option. And you see the numbers from the high flow nasal cannula in this slide. And then you may say, OK, I shouldn't use the high flow nasal cannula. And I will disagree with that. You need to remember, most children do not have the physical ability to keep the mouthpiece in their mouth and seal it during treatment, during the entire treatment. Most children do not tolerate the face mask. As soon as you place the face mask on their face, they start fussing and crying. And that's not what we want. Therefore, we prefer using the high flow nasal cannula. If the patient doesn't tolerate the face mask and if the patient is not able to keep the mouthpiece in their mouth and seal the mouthpiece with their lips in the entire treatment. And this is another study that basically replicated our previous research and find the similar findings. First, they delivered aerosols through the high flow nasal cannula and said aerosol deposition was 6.8%. And when they used the mouthpiece with the jet and mesh nebulizers, you can see that aerosol deposition was much lower when they combined aerosol therapy with concurrent high flow nasal cannula. When they used the face mask instead of the mouthpiece, aerosol deposition increased. But again, using aerosol treatment with concurrent high flow nasal cannula was much lower than delivering aerosols through the high flow nasal cannula. When they removed the high flow nasal cannula and just used the aerosol treatment, aerosol drug delivery was much better in this particular situation. So in summary, there are several things that we need to pay attention. First, we need to select the nebulizer type. Mesh nebulizers are more efficient than jet nebulizers. We recommend using this particular nebulizers during transnasal aerosol drug delivery to your patients. And also, you don't add additional flow to the system. That's another benefit. You don't change the FiO2 during this treatment modality. It doesn't matter which nebulizer you use. You should always place the nebulizer at the limit of the humidifier. You can use the Heliox for aerosol delivery, but use it only in patients who are already on Heliox because Heliox is expensive. And the difference that you will make with Heliox may not be clinically significant. So we don't want to increase the cost just to increase aerosol deposition marginally. So that's why we do not recommend changing gas type from Heliox to Ox from Oxygen to Heliox to increase aerosol deposition. But if your patient is on Heliox, use Heliox for aerosol drug delivery. Also, as I mentioned in my previous slides, do not use concurrent aerosol therapy with high-flownasal cannula. Do not place the face mask over the high-flownasal cannula. Do not discontinue high-flownasal cannula for aerosol therapy. And also, don't turn off the humidifier and deliver aerosols with dry gas. That doesn't make any difference either. As for flow rates, we should always decrease gas flow during nebulization and use a flow rate of 50% of your patient's inspiratory flow if you can measure it. Titrate the flow based on your patient's mean pulmonary arterial pressure, cardiac output, cardiac index, or SF ratio. Titrate FiO2 to maintain SpO2 during the periods of flow reduction because we would like to keep our patients safe and return the flow rate to the original setting when nebulization is complete. As for the delivery technique, do not deliver aerosols via a face mask or a mouthpiece during concurrent high-flownasal cannula. Place the nebulizer before the humidifier and deliver aerosols via high-flownasal cannula. Always, always wait the benefit of increased aerosol delivery against the risk of long recruitment when the high-flownasal cannula is removed. And that concludes my presentation. And I would be more than happy to answer your questions. Thank you, Dr. Addy. Thank you very much for listening. I'd like to make the summarize information of the last two slides for people in Spanish. If you can... Ah, yes. So, este es como el resumen de toda la charla sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer durante la entrega de aerosoles y por eso me tomo el tiempo para hacer este resumen. Con respecto al tipo de nebulización de nebulizador del equipo, ellos recomiendan utilizar malla vibratoria o nebulizadores mesh sobre los nebulizadores jet porque tienen más eficiencia. Con respecto a dónde se coloca este nebulizador o dónde es mejor ubicarlo, es mejor ubicarlo antes del humidificador. Con respecto al uso del tipo de gas, ella comparaba oxígeno con helio y helio tiene mayor eficiencia para la entrega pero aumenta los costos hospitalarios por los que ella no lo recomienda. Así que si usted tiene un paciente con oxígeno, siga utilizando el oxígeno, pero si lo tiene con helio, no le quite el helio, siga nebulizando con helio. ¿Qué definitivamente no se debe hacer? Pacientes con cándula nasal de alto flujo, nebulizarlos con la cándula nasal de alto flujo puesta y además de eso colocarle la máscara de nebulización. Eso no está recomendado y tampoco está recomendado retirar la cándula de alto flujo para nebulizar al paciente, por lo que siempre se sugiere utilizar equipos de nebulización que permitan nebulizar al paciente durante el uso de la cándula nasal de alto flujo. En el caso puntual del flujo y de la entrega de la técnica, en el caso del flujo, ella sugiere de acuerdo a todas las investigaciones que ha hecho por más de 15 y hasta 20 años que ha estado investigando acerca de nebulización, acerca de entrega de aerosoles. Número uno, siempre que usted utilice un nebulizador jet, que es el nebulizador convencional que todos utilizamos, por favor, disminuya el flujo si va a nebulizar en ventilación mecánica. Recuerde que usted está sumando un flujo extra y una FIO2 extra al ventilador cuando utilizamos un nebulizador convencional. Por el contrario, si usted tiene una malla vibratoria o un nebulizador mesh para nebulizar en ventilación mecánica, usted no tiene que hacer ningún ajuste porque este tipo de nebulizador no suma FIO2 y no suma flujo al flow bias del ventilador. En el caso de pacientes que están en ventilación espontánea, respiraciones espontáneas, usar el flow rate del 50% del flujo inspiratorio del paciente si se puede medir. Y para titular el flujo base para nebulizar pacientes, siempre deben tener en cuenta este tipo de pacientes cardíacos porque ya mostré un estudio muy claro en el que definitivamente en pacientes con falla cardíaca, hipertensión pulmonar y todo este tipo de pacientes cardipulmonares siempre deben estar muy bien monitorizados con índice cardíaco, con insafi, con gasto cardíaco y todas estas variables. Y siempre que vayan a por favor a nebulizar con nebulizador convencional, titule la FIO2. Por el otro lado, la parte de la técnica de la entrega, no, ella no recomienda, vuelve e insiste en lo mismo, no utilicen alto flujo más la máscara de nebulizar. Y trate de colocar siempre el nebulizador antes del humidificador en el caso de alto flujo con nebulizadores mesh. Y para el caso de pacientes en los que están con alto flujo, ella sugiere que para evitar que haya escape de estos flujos, suspender el alto flujo para nebulizar no es lo correcto, consiga un dispositivo que se pueda adaptar al alto flujo para que puedan hacer las dos terapias al mismo tiempo. No sé si ustedes tengan alguna o una pregunta de su práctica clínica que está asociada al uso de los dispositivos de nebulización en ventilación mecánica, en pediátricos, en neonatos o durante alto flujo que ustedes necesiten resolver en este punto. Si tienen alguna duda o pueden abrir el micrófono en los sociales o pueden tener la posibilidad de abrir el micrófono o escribir por acá las preguntas sería una buena oportunidad para hacer. No hay preguntas, doctor? Porque he made a zoomer. No hay preguntas. 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 Ok. 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 Oh, there is one. Oh, there is one. Thanks to Ronald. Ok. That's a good one, doctor. Do you have any reports regarding infectious disease associated to any nebulization with positive during mechanical ventilation, during high-flow nasal cannula, or even in normal nebulizations that we can do at home or in the hospitalization or in the ER room? So you have any information that could be really important for all the people here to know regarding these infectious disease associated to the nebulization? Yes, definitely. This was a hot topic. First, thanks to Ronald for asking this question. It was a hot topic during the pandemic and at the beginning of the pandemic I got so many calls and emails from my colleagues all over the world asking me if they should use high-flow nasal cannula if they should use the nebulizers and then I decided to write a paper on this particular subject which was published one month after the pandemic was announced by the World Health Organization and in that paper I said we can use the nebulizers, we can also use the high-flow nasal cannula. At that time I didn't have any evidence but I just used my at that time I said to myself well there is no evidence we didn't know much about pandemic and I don't know what to say I don't want to misguide the clinicians in this particular situation but then I said I was to think about what is possible and do what is necessary and then I published this paper and said yes you can use the nebulizer and yes you can use the high-flow nasal cannula and since then there were we had we had so many publications and actually our recent publication which was a project by the COPD Foundation the COPD Foundation put together 20 experts all over the world and then I was one of them and we published the expert review article and in this particular paper we also said that using the high-flow nasal cannula is not a problem for infectious diseases and it is not a problem for the nebulizers we just need to know how to use them for instance if you use the high-flow nasal cannula you can place a face mask over the high-flow nasal cannula regular face mask can be placed or in 95 can be placed over the high-flow nasal cannula to protect other patients and health care providers or health professionals and then use the nebulizer you should use the mod piece and you should use filtered face mask and all that stuff when you use those precautions it shouldn't be a problem we don't recommend using aerosol mask with the nebulizer of course but choosing the right nebulizer the right interface will protect you and the other patients in in the unit okay so entonces miren que ella dice que cuando llegó la pandemia ella le llamó todo el mundo por teléfono a preguntarle doctor Arzu podemos o no podemos nebulizar pacientes en COVID ella sacó un paper casi que al mes de abierta la pandemia y resulta que en ese paper ella expresa claramente que si se puede utilizar si se puede utilizar si se puede utilizar alto flujo si se puede utilizar nebulizador si se puede hacer todo este tipo de prácticas de administración de medicamentos inhalados pero que luego cuando la pandemia terminó y la COPD o sea la fundación de FOC a nivel mundial unió a todos los expertos mundiales en aerosol terapia y en EPOC para efectivamente debatir acerca de este tema de procesos infecciosos asociados a dispositivos y este paper salió hace unas necesitos atrás resulta que ella perfectamente allí donde participó como uno de los expertos mundiales para este tópico dejaron claramente miren que tranquilidad nos da la doctora Artuario número uno si podemos utilizar alto flujo en pacientes que tengan algún tipo de comportamiento infeccioso incluso durante el uso del alto flujo solo que debemos tener todas las precauciones correspondientes para la protección entre pacientes y con el operadores y en el caso de los nebulizadores el problema no es el nebulizador el problema es que debemos utilizar la interfase correcta es decir no utilizar máscara sino piezas orales para que la administración del medicamento sea a través de la boca y no haya bioaerosoles dispersos en el ambiente que puedan llevar contaminación lo mismo ocurriría en el uso del dispositivo es decir escoge muy bien el tipo de nebulizador en ese orden de idea pues ella siempre le va a dar preferencia al mesh porque el mesh no va a tener obviamente altos riesgos de generar bioaerosoles sobre todo para el caso del operador entonces miren que en ningún lado una experta mundial nos está diciendo a nosotros que no utilicemos dispositivos que no nebulicemos que no utilicemos alto flujo sino que seamos precavidos que digamos todas las precauciones necesarias que utilicemos la interfase correcta que utilicemos la interfase correcta que utilicemos el nebulizador correcta y tengamos todos los cuidados correspondientes al uso de estos dispositivos y entonces nos preguntarán entonces hay otra pregunta que utilicemos metámonos y en la manera de escuchar la atención por su These flow, automatic flow models, which parameters you have or you suggest to be modificate? I mean, would you have patients in mechanical ventilation? Yes, there are some new mechanical ventilators in which you can use the high-flow nasal cannula. You can integrate the high-flow nasal cannula and then deliver high-flow nasal cannula therapy through the mechanical ventilation. Of course, you need to be in the spontaneous mode and then use the option, the parameters that will help you use the high-flow nasal cannula as a treatment modality. So, it depends which mechanical ventilator you use, but some of the newer mechanical ventilators give you this option. If you have that, you don't need to use the OptiFlow or AeroA2 type of humidification system to deliver transnasal aerosol drug delivery. And how about the patients that are with mechanical ventilation support? I mean, they're intubated. So, you need to administrate these aerosols. Which parameters do you have to consider to be modified? I see. This is another topic, Carmen. Delivering aerosolized medications during mechanical ventilation is totally a different subject. You have to consider different parameters. For instance, you need to consider the breathing parameters. We know that when we increase the tidal volume, we improve aerosol deposition. But we also don't want to cause any harm. So, we need to be very careful when we adjust the parameters based on our patients' needs. We know that when patients are on spontaneous mode, the delivery of inhaled medications are better than controlled modes. We know that when we place the nebulizer before the humidifier, we use the inspiratory limb as a reservoir and increase aerosol deposition. If you place the nebulizer near the patient at the Y, for instance, you lose lots of aerosolized medications during expiration or inspiratory hold. That's why we recommend using or placing the nebulizer at the inlet of the humidifier. That way, during expiration, aerosolized medications can stay in the inspiratory limb and in the next inspiration patient gets those medications. We also need to, if we use the PMDI, we need to make sure that the technique is right. We need to synchronize the PMDI at the beginning of inspiration and then wait at least 45 seconds to make sure that the metering dose is full. So, this is another subject. It will be another hour to go over all this. Maybe we can do another webinar on this particular subject, but this is a different topic. I have some publications. I'll be happy to share those articles with you so that you can learn how it can be optimized in mechanically ventilated patients. Yes, that was an amazing paper. You know, all the parameters that you have, we have to modify and fix. Yes. That research was amazing. So, para la respuesta de esta pregunta, ella dice, esta sería otra charla diferente. Ella tiene papers que ha escrito, no sé si yo voy a dejar por acá mi teléfono, para que, no sé, cuando quieran o a través de ANSI pueden escribir también. Yo les dejaré este paper donde ella describe claramente en pacientes ventilados dónde debe o qué se debe cambiar en cada parámetro ventilatorio cuando estemos nebulizando. Lo que sí es cierto, ella siempre va a sugerir nebulizador mesh por encima del nebulizador normalito, del nebulizador convencional. En el caso de que ustedes tengan alto flujo con el ventilador, pues los parámetros van a ser igual a lo que ya ha mostrado durante toda la charla. Y lo que hay que tener muy, muy en cuenta con estos pacientes que están intubados, si se van a nebulizar con nebulizadores convencionales, tienen que hacer muchos ajustes de parámetros, a diferencia de que si se hace con mesh, no hay que ajustar casi que nada. Entonces, es como que, a grosso modo, lo que ella sugiere, y esta sería otra charla que, bueno, tocará que la volvamos a invitar para que nos enseñe a nebulizar con el ventilador, o sea, con pacientes intubados, porque esto es otro tema muy grande. So, doctor, there are lots of people saying thank you, because, I mean, they understand that you are one of the DJs in aerosol therapy, and it's such an honor having you in this moment with Colombian therapies and doctors here connected at this time, and really, really appreciate your time, because we know that this is not perfect for you, and this is something that you are investing for us to do things better in our daily practice. So, really, we are really, really thankful for this time that you are giving to us. Thank you, Carmen, for the kind words. Of course, people from Colombia and in Latin America have a special place in my heart, and please thank everyone in the audience for being here with us today. I know it's in the evening, and it's their personal time, but they are here even though I gave this presentation in English. They didn't leave, they stayed the entire time, and they kept asking good questions, so please thank them for me. It was a pleasure to be here with you guys this evening. Thank you, doctor. Peter, ¿estás por allí? We have the president of this chapter. Hi, Peter. Hola. Hola, Peter. Perdón, bueno, me cogieron por aquí en el transporte. Quería agradecerle a la doctora. And Dr. Sarri, thank you very much for your presentation. It was excellent for us, and we learned too much. And I have received some very good comments about your presentation. And we hope to meet again for you to continue to teach us about respiratory therapy in intensive care. Thank you very much. My pleasure. It was a delight to be with you guys this evening. Thank you very much for your invitation. And let me know if there is anything I can do for you guys. As I said, you have a special place in my heart. Thank you so much, Dr. Arzu. Have a great night. Bye-bye. Pleasure. Have a nice evening. Bye-bye. 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 Gracias a todos por estar en este tiempo. Cualquier duda o pregunta, igual acá va a quedar esto grabado. Y ya cuando quede grabado en YouTube, ustedes pueden ver la traducción completa del español con la aplicación de YouTube, que va a ser un poco más fácil. La pueden ver con calma en el canal de YouTube de la ANSI. Y aprovecho igual para recordarles que el 6 al 8 de junio vamos a tener nuestro Congreso Nacional en Pereira. Y va a haber gente muy, muy buena. Entonces, no se lo pueden perder. Aprovecho que acá está el Dr. Manuel Garay, que es el pilar del Congreso. Y todo el soporte académico de ANSI. Puede ser el vicepresidente de ANSI. No sé si el Dr. Manuel estará por acá. Y ya entonces tenemos el espacio para la siguiente parte de este webinar con el Dr. Peter y el invitado desde el área médica. ¿Está por ahí el Dr. Manuel? No. Se nos fue. Ok. Listo. Entonces, Peter, el panel es todo tuyo. No se muevan, que ahora viene otro tema muchísimo más importante que va enfocado mucho al enfoque de sedación, analgesia en pacientes de ventilación mecánica y cómo lo podemos manejar. Entonces, Peter, ¿quién está por allí? Le damos paso al Dr. Ronald Medina. Dr. Ronald, buenas noches. Ah, Ronald. Hola, Ronald. Bienvenido. No te había identificado. Buenas noches, también. Y muchas gracias por poder traer esta ponente tan importante a estas salas de ANSI que nos deja tantas enseñanzas y cada vez sube más la talanquera de cada uno de nuestros invitados. Y esto posiciona a la ANSI en uno de los estaños de gran importancia y se ha venido viendo con cada vez más frecuencia a las personas que aceptan nuestras invitaciones. En el Congreso del mes siguiente va a venir gente muy interesante que ha trabajado muy fuerte en el tema de sedación. Y, bueno, esperamos que esto nos siga generando un gran cultivo de ideas y una incubadora de proyectos de investigación en el cual estamos vinculados. Muchas gracias a ti y a la doctora Ari que nos enseñaron tanto el día de hoy. Gracias. Para darle continuidad entonces a este webinar, nos va a acompañar el día de hoy el doctor Luis Martínez, quien es médico farmacólogo, quien es instructor del programa de la Universidad de la Sabana de Farmacología Clínica y que nos va a hacer un abordaje a varios aspectos y varias aristas desde la perspectiva de la seguridad, de la sedación y de la analgesia. Dicho escenario que están con tantas miradas, con tanta polémica y con varios brazos que se han venido abriendo, particularmente con el ingreso de la sedación inhalada. Pero entonces vamos a darle ya el espacio al doctor Luis Martínez para que comience su presentación y quedamos atentos a las inquietudes de las personas que aún se mantienen conectadas. Muchas gracias. Doctor Luis, adelante. ¿Me escuchan? Bueno, muy buenas noches a todos. Voy a compartirles la presentación. Ok, ¿me confirman que la están viendo, por favor? La estátala, vemos, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Mi nombre, como comentó el doctor Ronald, mi nombre es Luis Martínez, soy médico farmacólogo clínico, docente en la Universidad de la Sabana en el posgrado en farmacología clínica. Gracias por la invitación para hablar acerca de este interesante tema, lo que es la sedoanalgesia. Digamos que, como vemos en la pantalla, así nos gustaría despertarnos si algún día llegásemos a requerir de una unidad de cuidados intensivos, despertarnos con unas imágenes bastante agradables, tranquilos y evitar la agitación en los pacientes. La pandemia nos mostró algunas dificultades que empezamos a notar con los pacientes con esa respuesta inflamatoria crónica, como tal que ellos se instauraban, en donde requerían una sedación prolongada y un aumento en el número de días del requerimiento de medicamentos opioides potentes, como el fentanilo. Entonces, esa estancia hospitalaria prolongada empezó a identificar que teníamos algunas debilidades cuando despertábamos a nuestros pacientes y que con el número de días veíamos que los pacientes, cuando les suspendíamos la medicación de la sedación o la analgesia, normalmente se despertaban agitados y en algunas ocasiones se presentaban complicaciones como el barotrauma por el desacople con la ventilación mecánica. Entonces, empezamos a estudiar toda esa parte de la seguridad de los medicamentos, principalmente en lo que es la parte de sedación y analgesia, y encontramos que hay diferentes tipos de guías y protocolos a nivel internacional en donde nos dan unas pautas para poder hacer el retiro de esta medicación de una manera segura, evitando principalmente una hiperactividad simpática dada por abstinencia a este tipo de medicamentos. Entonces, para abordar esta charla, tenemos estos diferentes temas, primordialmente lo que es la parte de la evaluación del paciente con sedo de analgesia, los diferentes medicamentos que utilizamos, algunas combinaciones o estrategias que usamos en sedación y analgesia en la unidad de cuidados intensivos, cuáles son las características del paciente, los cambios farmacocinéticos o fisiopatológicos que estos pueden presentar y que van a modificar también el comportamiento de estas moléculas a nivel del cuerpo y primordialmente vamos a hacer el énfasis en el retiro de la sedación y la analgesia de una manera segura, partiendo de la vida media de los medicamentos, es decir, de la farmacología clínica de cada una de esas moléculas. Hablaremos un poco de la equivalencia de opioides y de las benzodiazepinas. En algunas ocasiones utilizamos la metadona de manera indiscriminada a unas dosis estandarizadas, cada 8 o cada 6 horas, sin tener en cuenta cuál fue el requerimiento de opioide basal que tuvo el paciente, llámese que haya sido de fentanil o de morfina o hidromorfona, para poder establecer de manera segura y disminuir el impacto de las reacciones adversas de la metadona como tal. Hablamos también de una cascada farmacológica en donde el paciente hace una hiperactividad simpática cuando hacemos unos descensos abruptos de las dosis de los medicamentos y se instaura una hiperactividad simpática. Entonces esto va a manifestarse clínicamente con el paciente, en algunas ocasiones con agitación, en algunas ocasiones el paciente puede entrar en un estatus convulsivo y tenemos que tratar de identificarlo de manera temprana para evitar utilizar medicamentos como nitroliserina, clonidina, desmedetomidina, que van de la mano principalmente de una hiperactividad simpática por un descenso abrupto en las dosis de los medicamentos y unas conclusiones que vamos a interactuar en ese momento. Entonces, cuando tenemos un paciente en la unidad de cuidados intensivos bajo sedación y analgesia, entonces debemos tener presente que cualquier cambio hemodinámico o movimientos que realice el paciente debemos tener un esquema de evaluación como tal, como están instaurados. Debemos evaluar dolor a través de las diferentes escalas que hay. Aquí les traje, digamos que las dos que más usamos, la BPS, la CEPOC. Si el paciente manifiesta dolor, o perdón, si el paciente, alguna de estas escalas sale positiva para dolor, entonces, digamos que ahí vamos a iniciar a intervenir en el manejo farmacológico primordialmente con una dosis de carga del medicamento que estemos usando. Es decir, nos vamos a tratar de evitar, modificar o aumentar las infusiones para darle cabida al uso de los bolos de los medicamentos y de esa manera estamos contribuyendo a la disminución de la tolerancia y vamos también a disminuir primordialmente el número o la cantidad de medicamentos que vamos a estar usando. Es decir, cuando tenemos un paciente que en esta escala, lo que definitivamente requiere es analgesia, básicamente se nos está saliendo la concentración de la ventana terapéutica por debajo de la concentración mínima terapéutica y cuando aumentamos la infusión, eso lo vamos a volver a alcanzar en un tiempo determinado que pueden ser una, dos o tres horas dependiendo de la molécula que usemos y la vida media del fármaco. Mientras que si ponemos una dosis de carga, lo metemos de una a la ventana terapéutica y la infusión continua nos estará garantizando mantener al paciente en la meta que nosotros queremos. Con respecto a la sedación, entonces traigo una escala que no voy a entrar en detalle en cada una de las escalas, la escala de RAS y aquí debemos instaurar y establecer cuál es el RAS que queremos con nuestro paciente. Ya es muy claro, están muy claras las indicaciones de una sedación profunda en los pacientes y en algunas ocasiones o lo queremos en sedación profunda y está muy superficial, entonces debemos hacer evaluaciones de estas escalas para determinar si lo que necesito es sedación o necesito analgesia. Cuando tengo un paciente profundo sin una indicación, debemos intervenir rápidamente para evitar mantener a nuestro paciente en una sedación profunda por las complicaciones también que podamos encontrar más adelante con respecto a los medicamentos que son muy lipofílicos y que su metabolismo nos produce metabolitos activos que se pueden acumular. Posteriormente, debemos estar evaluando la escala de delirium, la canchu que les traigo acá, para determinar si el paciente tiene factores de riesgo para delirium o si está en delirium dependiendo del comportamiento de nuestro paciente y por último vamos a estar evaluando la abstinencia dentro de estas, les traigo la escala de CAOS para determinar si el paciente, los cambios hemodinámicos que se me están presentando van de la mano de una abstinencia o si previamente ya yo identifiqué que el paciente lo que tenía era dolor. Este punto es importante porque dependiendo de las características farmacocinéticas de las moléculas que usemos podemos establecer de acuerdo a la vida media en qué momento el paciente nos va a iniciar con una sintomatología que vaya en causa-efecto a la modificación de la dosis del fármaco que hayamos hecho. ¿Listo? Dentro de los medicamentos que tenemos entonces tenemos los medicamentos sedantes, tenemos los medicamentos analgésicos y tenemos medicamentos antipsicóticos. Esto lo traigo principalmente los que más usamos también el propofol, el ketamina, la desmedetomidina, el orazepam, el azolam y el diazepam. Dentro de los analgésicos tenemos el más usado fentanilo, también podemos utilizar hidromorfona, sulfato de morfina, remifentanilo y la metadona que en algunas veces encontramos un uso indiscriminado de estas interpretando probablemente un síndrome de abstinencia o una tolerancia que en algunas ocasiones es lo que tenemos en un paciente con dolor. Dentro de los antipsicóticos tenemos el aloperidol que lo podemos usar siempre y cuando tengamos la precaución de evaluar el riesgo de arritmias ventriculares en este tipo de pacientes por las interacciones farmacodinámicas que encontramos con los medicamentos que pueden prolongar el QT. Entonces, aquí les traigo unas características principales como para poder enfocar a qué se trata el retiro progresivo de la sedación y la analgesia observamos que dentro de las moléculas que utilizamos tenemos aquí el midazolam en donde la dosis de carga nos hablan de 10 a 50 microgramos por kilo y fíjense que aquí con respecto a la dosis de mantenimiento en infusión nos dan una dosis unos rangos bastante bajos de 20 a 100 microgramos por kilo hora básicamente esta recomendación se debe a que cuando el paciente se nos salga de meta del RAS lo que nos recomiendan es usar bolos del medicamento más no aumentar las infusiones que es lo habitual que encontramos en algunas ocasiones en las unidades de cuidados intensivos encontramos que por lo general estamos utilizando dosis entre 50 y 300 350 microgramos kilo hora de midazolam lo cual aumenta también la tolerancia a este fármaco y a la hora del retiro entonces si se hace el retiro a dosis altas por encima de 50 microgramos por kilo hora el paciente nos puede empezar a manifestar sintomatología de abstinencia que en los casos más graves entra en un estatus epiléptico que difícilmente podemos resolver entonces para que vayamos fijando unos valores a partir de este momento cuando vayamos a hacer un retiro del midazolam que lo tengamos en infusión la recomendación es retirarlo cuando alcancemos una dosis de 50 microgramos por kilo por hora esto nos va a permitir que cuando hagamos el retiro si el paciente presentó sintomatología de abstinencia yo le puedo hacer esa equivalencia del midazolam a una benzodiazepina de vida media prolongada encontramos que con respecto al final del efecto de la dosis intermitente más o menos de 30 minutos debemos tenerlo presente este valor primordialmente cuando utilizamos no infusiones continuas sino dosis bolo como tal que son algunas recomendaciones y estrategias terapéuticas que se utilizan en otros países de tal manera que después de 30 minutos que finalice ese efecto terapéutico es cuando vamos a entrar a evaluar a nuestro paciente a nivel clínico para poder determinar si realizo o no una modificación de la dosis lo importante es en el caso del midazolam hacer modificaciones posterior a una evaluación o una observación clínica del primer cambio que hayamos hecho en la dosis entre 4 a 6 horas otra molécula que también utilizamos tenemos el Propofol una molécula bien interesante que su inicio de acción es rápido y su terminación de efecto terapéutico también es rápido tiene unas indicaciones bastante interesantes ya que cuando utilizamos este medicamento y hacemos el retiro en algunas ocasiones se nos olvida que este medicamento también puede o se asocia a síndromes de abstinencia y a más tempranamente que con respecto a las benzodiazepinas con el Propofol estamos hablando que la sintomatología de abstinencia se nos puede presentar después de un uso continuo durante 24 horas la dosis de mantenimiento va entre 5 a 50 microgramos por kilo minuto nosotros acá utilizamos bueno depende de la institución que unidades de masa estén utilizando utilizamos más o menos estamos utilizando entre dosis de 1 a 4 miligramos por kilo hora es importante tener presente la dosis máxima para disminuir el riesgo de síndrome de infusión por Propofol que también se encontró durante la pandemia en múltiples pacientes debido a lo difícil que fue mantener sedado y alcanzar el RAS-META en los diferentes pacientes un inicio de acción de un menor a un minuto a dos minutos y en la terminación de su efecto tan pronto se suspenda la infusión vamos a encontrar síntomas síntomas o manifestaciones clínicas en el paciente después de 10 minutos entonces debemos de empezar a evaluar clínicamente a nuestro paciente para tomar una conducta de seguir modificando la dosis en este medicamento posteriormente a 30 minutos o una hora para poder empezar a definir y realizar un retiro seguro de la sedoanalgesia otra molécula tenemos acá la desmedetomidina molécula bien interesante su farmacodinamide a mí me gusta porque tiene ese efecto simpaticolítico tiene un efecto sedante y tiene un efecto también analgésico ligero pero también lo tiene con la desmedetomidina debe quedar claro que cuando empecemos a requerir dosis por encima de 0.4 microgramos kilo hora debemos alarmarnos y decir bueno por qué estamos requiriendo dosis altas de este medicamento como tal ¿por qué? porque en algunas ocasiones cuando previamente hemos retirado sedación y analgesia o hemos hecho descensos abruptos con respecto a la dosis del sedante y del analgésico entonces iniciamos desmedetomidina y ese efecto simpaticolítico por el sumerfarmacodinamia al nivel de los agonistas alfa 2 central vamos a ocultar los síntomas o la hiperactividad simpática que se puede activar tan pronto el paciente instaure un síndrome de abstinencia entonces el requerimiento de dosis altas de desmedetomidina nos ocultan los síntomas de abstinencia de los pacientes nos pueden estar llevando a un uso prolongado por más de dos o tres días que sería la recomendación y la indicación como tal de esta molécula para el despertar de nuestros pacientes entonces tener presente dosis por encima de 0.4 microgramos kilo hora que el paciente la requiera debemos evaluar cómo se realizó el retiro de la sedación y de la analgesia importante tener presente el comportamiento hemodinámico revisar el registro de sus signos vitales de los pacientes e identificar en qué momento empezó a ser el paciente taquicardia si ya traía una frecuencia cardíaca basal normal o hipertensión arterial o fiebre que en algunas ocasiones estos pacientes con sintomatología de abstinencia por hiperactividad simpática empiezan a ser fiebre empiezan a ser taquicardia e hipertensión allí es donde empezamos entonces en algunas ocasiones enfocamos el enfoque del paciente hacia probablemente un proceso infeccioso y durante un análisis que estamos realizando con respecto a los resultados de los hemocultivos y procesos infecciosos en relación a la hiperactividad simpática con los descensos abruptos de las dosis de los medicamentos sedantes y analgésicos en su mayoría encontramos que algunos pacientes siempre estuvieron con reportes de hemocultivos negativos sin encontrarse enfoque infeccioso y lo que encontramos fue básicamente un síndrome de abstinencia instaurado por un retiro o un descenso abrupto de la medicación y que resolvía en promedio entre 7 y 14 días que normalmente cuando hablamos de abstinencia en opioides es el tiempo en que el paciente muy probablemente él solo va a regular sus receptores a nivel fisiológico y fueron ocultados esa sintomatología con el uso de la desmedetomidina por su farmacodinamia dentro de los analgésicos entonces tenemos el fentanilo que digamos que acá en Colombia nosotros principalmente utilizamos esta molécula podemos utilizar también morfina iromorfona tramadol también se puede utilizar dependiendo del tipo de analgesia que yo quiera y el estado de el raso escala de sedación que yo quiera de mi paciente y que tenga indicado no tanto que yo quiera sino que la indicación de acuerdo a la patología que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos que ese escala de sedación necesito entonces en algunos sitios donde no tenga digamos que el fentanilo entonces podemos también utilizar analgesia en infusión con morfina como tal pero tener presente que la tendencia en la actualidad es evitar infusiones y tratar de migrar a los manejos con bolos es claro que en nuestro país pues por el escaso recurso humano como tal que tenemos nos vemos limitados como en las unidades de cuidados intensivos con el personal de enfermería y las infusiones continuas nos ayudan y nos facilitan dar una continuidad al tratamiento como tal entonces una dosis de carga normalmente de fentanilo hablamos de 1 a 2 microgramos por kilo y una dosis de mantenimiento que puede oxilar entre 0.35 a 5 microgramos kilo hora encontramos pacientes o nos vimos en la necesidad durante la pandemia de utilizar dosis altas de este medicamento en algunas ocasiones encontramos pacientes hasta con 12 14 microgramos por kilo hora de fentanilo en infusión y que llevaban más de 20 días bajo sedación y analgesia y cuando empezamos a tratar de hacer el descenso progresivo de estos pacientes nos encontrábamos con un paciente hiperdinámico agitado y que en esos momentos si no lograbamos identificar que lo que estábamos facilitando era una sintomatología por hiperactividad simpática por abstinencia entrábamos en lo que llamamos nosotros a nivel de farmacología clínica en la cascada del medicamento entonces si el paciente empezaba a hacer hipertensión entonces hagamos coloquemos antihipertensivos algunos pacientes con nitroglicerina con clonidina con parados calcioantagonistas prasocina y en ningún momento se lograba controlar las cifras tensionales entonces ahí es donde tengamos cuando estemos enfrentándonos a ese tipo de pacientes que son difíciles de controlar esas hipertensiones vayámonos en el momento en que el paciente durante su registro de signos vitales realizó o inició la hipertensión arterial y corroboremos con las infusiones si hubo algún cambio cuatro o seis horas antes del momento en que se instauró la hipertensión arterial o la hiperactividad simpática es decir si se instauró a las dos de la mañana seis horas atrás debo mirar si hubo como tal una modificación de la dosis y en qué porcentaje se realizó para poder determinar si esa hipertensión arterial la favorecí como tal con el descenso o el retiro abrupto de la sedación o la analgesia esos pacientes aunque les coloquemos múltiples manejos antihipertensivos en algunas ocasiones no nos van a mejorar por el contrario lo que debemos hacer es identificar a qué me está haciendo la hiperactividad simpática o la abstinencia y de esa manera colocar una dosis de carga de la medicación y así vamos a observar cómo el comportamiento hemodinámico de las variables de los signos vitales empiecen a regularse como tal observemos una duración cuando utilizamos dosis intermitentes que es la tendencia en la actualidad de 30 a 60 minutos tan pronto que administremos la última dosis vamos a encontrar que va a empezar a disminuir el efecto terapéutico del medicamento y con respecto a la vida media de este vamos a encontrar que entre 4 a 6 horas después vamos a observar en nuestro paciente cambios a nivel hemodinámico o a nivel del sistema nervioso autónomo específicamente el simpático características muy importantes que tiene esta molécula es un analgésico y un muy buen sedante tiene una debilidad como le llamamos nosotros que se metaboliza a través del CYP3A4 entonces hay muchas interacciones farmacocinéticas con respecto al metabolismo que pueden también influenciar en el efecto terapéutico de esta molécula si utilizamos medicamentos asociados que sean inductores o inhibidores de este complejo enzimático que es el CYP3A4 probablemente podamos estar influenciando en la disminución de su efecto terapéutico cuando utilicemos medicamentos que induzcan el metabolismo ejemplo de esto tenemos en la fenitoína induce el metabolismo de este complejo enzimático el CYP3A4 metabolizamos más rápido el fentanilo y en algunas ocasiones vamos a requerir progresivamente aumentar la dosis y tenemos que lograrlo identificar para no pensar que el paciente nos está iniciando un proceso de tolerancia como tal entonces fíjense que una molécula muy diría yo muy segura de utilizar siempre y cuando la conozcamos pero tener presente también a nivel de su farmacodinamia interacciones que puedan estar influenciando en el manejo en el efecto terapéutico de ella la morfina tenemos una dosis de carga de 2 a 10 miligramos como de no por kilos 2 a 10 miligramos y podemos utilizar infusiones de 2 a 4 miligramos cada una a 2 horas cuando utilizamos dosis intermitente o en infusiones de 2 a 30 miligramos por hora importante el inicio de acción de este medicamento entre 5 a 10 minutos y su efecto va a terminar entre 4 a 5 horas importante aquí su metabolismo es por glucuronidación entonces no es por CYP que tendría como una ventaja frente al fentanilo pero tener claro que obviamente la morfina es menos potente que el fentanilo importante también tener en cuenta aquí con los pacientes que vayamos a utilizar morfina y es calcularles la tasa de filtración glomerular a nuestros pacientes en algunas ocasiones cuando vemos que tienen creatinina bien dentro de un rango digamos que seguro no hacemos no calculamos tasas de filtraciones y para la dosificación de estas moléculas es importante tenerlo en cuenta pacientes que nos hiperfiltren que tengan tasa de filtración por encima 130 gc por minuto probablemente siendo esta molécula menos lipofílica se nos va a eliminar y vamos a empezar a requerir dosis cada vez más altas y podríamos estar confundiendo con tolerancia también o en su defecto abstinencia entonces para tenerlo presente el metabolismo de la morfina nos da otros metabolitos activos entonces también lo debemos tener presente a la hora de que utilicemos medicamentos que también se metabolicen por glucuronización como es el caso de la acetaminofén tenemos también la metadona que durante la pandemia se disparó por decirlo así el uso de estas a unas dosis que normalmente encontrábamos pareciera ya unas dosis estandarizadas 10 mg cada 8 horas o 20 mg cada 8 horas o 10 mg días pero cuando empezamos a mirar bueno cuál fue la indicación de la metadona fue por tolerancia fue por abstinencia o fue básicamente para también contribuir al control del dolor sin tener que aumentar la dosis del opioide potente entonces encontramos que no no hacíamos una equivalencia como tal de la dosificación de la metadona es importante tener presente que cuando vayamos a usar la metadona en nuestros pacientes llámese porque el paciente esté haciendo abstinencia o porque el paciente tenemos un mal control de dolor o porque está haciendo tolerancia debemos tratar de objetivizar la dosis básicamente en la dosificación del opioide potente que esté utilizando un ejemplo si yo le retiro si el paciente yo lo traigo con fentanil a 4 microgramos por kilo por hora y el paciente en las últimas 24 horas venía bien pero yo hice un descenso de un 50% a 2 microgramos kilo hora y el paciente empezó a manifestar o dolor o se desacopló al ventilador o empezó a hacer sintomatología de abstinencia no voy a aumentar la dosis nuevamente al 4 microgramos sino que lo que yo voy a hacer es manejarlo con dosis de carga o bolos y de cual del opioide si tengo un paciente hiperfiltrante le pongo hidromorfora si no hiperfiltra y es joven le puedo colocar morfina esa cantidad de morfina o de hidromorfina que yo le haya administrado en esas 24 horas para poderlo meter en una ventana terapéutica sin tener que aumentar la dosis del fentanilo debo hacerle su equivalencia a metadona y se las coloco al día siguiente conservando la misma dosis del fentanilo para no favorecer aún más la sintomatología de abstinencia de mi paciente ¿listo? entonces tener presente esto en las primeras 24 horas la estrategia cuando queremos hacer un retiro rápido del fentanilo lo podemos hacer también con la metadona es decir yo multiplico cuánto requirió el paciente de fentanilo durante las últimas 24 horas o las últimas 24 horas y eso se lo voy a convertir en metadona lo voy a colocar entre un 40 a un 70% de lo que tenía en fentanilo lo divido en 3 o 4 dosis y cuando le administre la primera dosis de la metadona no hago ninguna modificación del fentanilo cuando administre la segunda dosis de metadona voy a bajar el fentanilo a un 50% cuando administre la tercera dosis bajo otro 50% y así sucesivamente hasta suspender el fentanilo si el paciente se agita puede utilizar dosis de carga llámese morfina o iromorfona la que estemos usando y si el paciente me queda muy dormido muy sedado para lo que yo quiero como tal en meta entonces debo también debo empezar a disminuir la dosis de la metadona más o menos entre un 10 y un 20% para tratar de alcanzar el rasmeta que queremos tener presente que es una molécula que tiene una vida media de 30 horas y adicionalmente prolonga el QT entonces tenemos que tenerlo muy presente para cuando tengamos un paciente polimedicado que son casi que todos nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos tenerlo presente y hacer electrocardiograma cada 12 a 24 horas para poder identificar en caso de que se nos prolongue el QT de una manera temprana y oportuna dentro de los antipsicóticos que tenemos tenemos el aloperidol ahí tenemos lanzapina quetiapina ciprasidone ahí no anoté el aripiprasol que lo podemos utilizar también en los pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular y traigo esta imagen de la derecha en donde Phyllis ya lanza una solución no farmacológica para disminuir el riesgo de delirio en nuestros pacientes todos quisiéramos que en nuestro país tengamos unas unidades de cuidados intensivos inteligentes en Europa ya se inauguró una unidad de cuidados intensivos inteligentes promedio creo que sin mal no estoy fueron más de 50 millones de euros que costó pero básicamente es ayudando al personal de enfermería es decir observemos el techo en donde las luces simulan el día la noche mejora el ciclo circadiano las camillas hacen rotar a los pacientes durante los intervalos que se requieran etcétera pero nuestra realidad es nuestro paciente de la izquierda nuestro paciente que en algunas ocasiones nos toca hacer medidas de contención física para poderlo tranquilizar pero tener presente que cuando tengamos pacientes que se nos empiecen a despegar primero que se nos empiecen a desacoplar al ventilador debemos entrar a evaluar nuevamente las escalas dolor sedación si estoy en el rasmeta delirio y posteriormente abstinencia cuando tengamos pacientes agitados que pongan en riesgo la vida la integridad de nuestro paciente que empieza a retirarse intenta retirarse de dispositivos debemos utilizar antipsicóticos que nos resuelvan y mitiguen el episodio de manera rápida en este caso la recomendación es al operador que es lo que nos ha disminuido que ha disminuido la mortalidad de acuerdo a la evidencia ¿listo? pero tener presente que esa agitación es vamos a buscar cuál fue la causa de la agitación si va de la mano con la modificación de la dosis de la sedación o la analgesia o si el paciente tiene dolor ¿listo? o si el episodio de agitación comenzó en algunas ocasiones no hay ninguna de las que acabo de mencionar sino que hay que preguntar al personal de enfermería previamente le hicieron algún tipo de movimiento al paciente ah sí doctor es que lo estábamos limpiando los movimientos de nuestros pacientes que están allí acostados en reposo prolongado puede producirle dolor y este dolor puede manifestarse clínicamente con agitación entonces tenerlo muy presente para que en casos posteriores administrar una dosis de carga del analgésico que estemos usando y evitar que el paciente se nos empiece a agitar por dolor dentro de las diferentes combinaciones estratégicas que tenemos a nivel farmacológico para sedación y analgesia conociendo ya y hablando de las moléculas que les empecé a mencionar tenemos que una de las que más utilizamos es fentanilo propofol esta es una estrategia bastante segura siempre y cuando tengamos presente que en las contraindicaciones del propofol primordialmente tener presente el riesgo de síndrome de infusión por propofol la dosis mayor de 4 miligramos por kilohora más de 3 o 4 días de infusiones del paciente el paciente no tenga una hipertiliceridemia grave por unos triglicéridos por encima de 800 miligramos por decilitro esto puede favorecer el metabolismo a nivel de sus ácidos grasos libres y poder producir una toxicidad en nuestro paciente y producir el síndrome de infusión propofol otras combinaciones tenemos sería el fentanilo midazolam aquí digamos que esta combinación que es la que más utilizamos se nos ha vuelto digamos que una el pan de cada día por decirlo aquí como decimos acá en Colombia nosotros y tenemos que prever los pacientes que vayan a terminar teniendo una sedación prolongada porque se nos va a acumular este medicamento a nivel del tejido adiposo y sus metabolitos son metabolitos también activos que pueden aumentar el tiempo del despertar de nuestro paciente y esto nos va a llevar a más tolerancia y a un síndrome de abstinencia en algunas ocasiones se encuentra que se hacen retiros bastante rápidos de la benzodiazepina en especial en este caso del midazolam y tenemos que tener presente que la abstinencia a la benzodiazepina nos puede llevar a un estatus epiléptico y difícilmente en algunas ocasiones podemos sacar o resolver esta situación en los pacientes esta estrategia de fentanilo de esmedeto digamos que no es una estrategia propiamente para sedación y analgesia en los pacientes es una básicamente cuando ya queremos hacer el retiro de la sedación y estamos haciendo el winning debemos tener presente el uso de la desmedetomidina no empezarla a usar de manera concomitante en algunas ocasiones que si bien se puede lo ideal es hacer un descenso progresivo de la benzodiazepina sin utilizar desmedeto porque estaríamos ocultando por su efecto simpático lítico estaríamos ocultando la sintomatología simpática que nos puede estar expresando el paciente por el descenso o el riesgo de síndrome de abstinencia a benzodiazepina cuando eso se nos encuentre tenemos que pensar en benzodiazepina de acción larga llámese diazepam perdón o lorazepam aquí pues un dato importante que el midazolante tiene una ventaja frente al diazepam que es que no tiene propil tiene glicol que es un componente que también puede producir algunos daños en nuestros tejidos puede producir acidosis láptica pero el diazepam estaría entrando nuevamente con los con las recomendaciones actuales con respecto a la asignación en la analgesia y es que cuando hagamos descenso de las de las infusiones de midazolam en vez de aumentar la infusión volverla a la dosis que la teníamos previamente o en algunas ocasiones por encima de lo que ya la teníamos se recomienda administrar bolos de diazepam por subida media más larga y tendríamos por lo menos entre 8 a 12 horas con esa dosis de carga que le administramos a nuestro paciente siempre y cuando tengamos presente el riesgo de que este componente tiene como en su excipiente Luis nos quedan 10 minutos para terminar la presentación gracias otras opciones tenemos ketamina propofol que muy poco lo vemos que utilicemos acá en Colombia pero es una buena opción también en nuestros pacientes en algunas ocasiones que tengan riesgo de broncoespasmo por su efecto broncodilatador también se recomendaría ketamina midazolam es una combinación también que la podemos utilizar para evitar el uso permanente o constante del fentanilo y el midazolam dentro de las características de los pacientes que debemos tener en cuenta son las variables farmacocinéticas que pueden estar modificando primordialmente el efecto del inicio el pico y la duración de los medicamentos sedantes y o analgésicos dentro de las variables dos farmacocinéticas primordialmente tenemos que estar muy presente de cuál es el ras meta que nosotros queremos si queremos un ras profundo o un ras superficial para poder determinar si lo que necesito es más sedante o al contrario lo que necesito es más analgésico es importante tener presente que cuando evaluemos o que tengamos claro cuál es el ras meta de nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos permanentemente o de manera sincrónica estarle haciendo las diferentes escalas que ya la he mencionado previamente porque esta estrategia nos ayuda muchísimo a evitar el aumento de las infusiones de la sedación o la analgesia sin tener presente si el paciente requería analgesia o sedante siempre tener presente escala del dolor escala de sedación delirio y la escala de cabo la estrategia farmacológica también debemos tenerla presente cuando vamos a evaluar los pacientes y es que pacientes que tengan varadicard de hipotensión tenemos que tener mucha precaución con la dosis del propofo la dosis de la desmetomidina y ya por último la dosis del midazolán que digamos que entre los tres es el que menos nos puede comprometer la parte hemodinámica y con los pacientes obesos tener presente medicamentos altamente lipofílicos como el propofol y las benzodiazepinas que se nos pueden acumular el despertar puede ser un poco prolongado siempre tener presente las interacciones farmacodinámicas en nuestros pacientes con respecto a las moléculas que prolongan el QT y la hipertilisaridemia como se los había mencionado previamente entonces cuando hablamos del retiro de la sedación y de la analgesia encontramos varias guías y varias actualizaciones que hay pero esta guía que es del 2020 la más actualizada ya retira dentro de su desarrollo como tal los porcentajes que se deben de disminuir en los pacientes esta del 2013 para los que quieran complementar o ampliar la información ahí nos habla muy detalladamente del porcentaje de descenso que debemos hacer en los pacientes entre dos y tres días que debemos demorar debemos garantizar el retiro de la sedación y la analgesia no estoy diciendo el retiro de la ventilación mecánica sino el retiro de la sedación y la analgesia dentro del retiro de la sedación entonces tener muy presente lo primero que vamos a retirar son los medicamentos aquellos medicamentos con efecto sedante cuando hablamos de benzodiazepinas el que más utilizamos nosotros acá en Colombia el midazolam debemos de mirar cuánto tiempo tiene el paciente con el medicamento si cuando tenemos pacientes con midazolam infusiones continuas o dosis intermitente que no lo hacemos acá en Colombia mayor o igual a cuatro días no podemos retirar de manera bruta el medicamento lo que se recomienda es disminuir entre un 20 a un 25% cada 24 horas ¿cuándo vamos a evaluar el primer descenso que hagamos de nuestro paciente entre cuatro a seis horas? no es que ya le disminuimos la dosis y vemos que en una o dos horas va bien disminuyamosle más la dosis no posterior a cuatro a seis horas cuando vamos a ver cómo el comportamiento fisiopatológico y fisiológico de estos receptores van a comportarse o van a dar manifestaciones clínicas en los pacientes ¿cómo vamos a estar evaluando nuestro paciente? cómo está acoplado al ventilador con respecto a su ventilación mecánica si le hacemos la escala de dolor presenta dolor o si el paciente definitivamente lo que hizo fue un episodio de agitación entonces nos regresamos a ver cuál es la causa de la agitación ¿fue dolor o fue abstinencia? cuando determinemos eso entonces vamos a ir a observar nuestro registro de signos vitales que es el estado hemodinámico de los pacientes para ver en qué momento el paciente inició o no una hiperactividad simpática mediada por hipertensión taquicardia fiebre etc eso nos va a permitir poder identificar si el paciente empieza a instaurar un síndrome de abstinencia o si definitivamente el paciente lo que está haciendo es un efecto de tolerancia a la molécula entonces cuando tengamos pacientes con agitación no vamos a aumentar la infusión del descenso que hicimos sino que vamos a administrar bolos del medicamento que estemos usando si hablamos de benzazolán pues lo que recomendamos es administrar bolos de diazepam ese número de bolos de diazepam que requiera el paciente en 24 horas fíjense que cada 24 horas es que yo voy a estar haciéndole cambios a mi paciente esa cantidad de diazepam que requiera lo debo hacer la equivalencia a otra benzodiazepina de acción larga de vida media que se puede administrar por vía hora listo en este caso la hora cepa evitemos aumentar las infusiones cuando iniciemos el retiro de la sedación cuando tenemos nuestro paciente con midazolán pero menor a 4 días podemos retirarlo aún más rápido siempre tener presente que cada paciente es un caso muy diferente no todos van a comportarse iguales debemos también evaluar previamente si el paciente es consumidor de sustancias psicoactivas si el paciente fuma o si el paciente tiene un consumo crónico de bebidas alcohólicas porque eso también nos va a generar problemas cuando queramos despertar a nuestro paciente pacientes que ustedes vean que empiecen a requerir dosis altas de sedación y o analgesia durante la meta del RAS ese paciente va a tener un despertar difícil va a tener un despertar agitado probablemente por abstinencia pero tenemos que identificarlo para no empezar a manejar abstinencia o benzodiazepinas o opioides sin tener presente que pueda ser a las moléculas o las sustancias psicoactivas que consuma previamente listo entonces pacientes que tengan menos de 4 días disminuimos un 50% cada 6 horas de tal manera que ya en 24 horas hemos hecho un retiro como tal o si lo queremos retirar cuando le damos una disminución del 50% cada 6 horas cuando alcancemos una dosis de 50 microgramos por kilo por hora podemos hacer el retiro si el paciente en algún momento durante la evaluación de la ventilación mecánica de dolor de agitación de su estado hemodinámico de síntomas de abstinencia o que no haya hecho hiperactividad simpática que sospechemos que sea por abstinencia esos pacientes cuando le retiremos la benzodiazepina a dosis de 50 microgramos por kilo por hora le colocamos esa dosis de 24 horas multiplicamos todo lo que requirió a 50 por kilo por las 24 horas y le vamos a colocar un equivalente en lorazepa teniendo presente que 1.5 miligramos de lorazepa serían 7.5 miligramos de midazolam ¿listo? siempre observemos acá cada 4 a 6 horas es cuando debemos hacer modificaciones de dosis cuando hayamos hecho una evaluación clínica de nuestro paciente y no entrar antes de esas 4 horas porque podemos hacer modificaciones de dosis que previamente el paciente no había manifestado clínicamente con los efectos del primer descenso que se hizo nuevamente si se nos agita vamos a administrar dos bolos de medicación siempre tener presente la equivalencia de benzodiazepinas a vida media larga y jamás no evitar aumentar más bien las infusiones con respecto a la analgesia el fentanilo que es de las moléculas que más utilizamos cuando tenemos más a 4 días mayor o igual a 4 días del uso de este medicamento en infusiones continuas ya este paciente nos va a empezar a hacer tolerancia probablemente va a requerir dosis más altas y ahí es donde tenemos que estar presentes bueno me hizo tolerancia al opioide entonces no voy a aumentar dosis de benzodiazepina sino que voy a administrar es una carga del fentanilo está claro no voy a aumentar dosis de sedación sino voy a empezar a administrar una dosis de carga del fentanilo y no voy a aumentar la infusión porque eso me generaría un mayor riesgo de tolerancia más sedación prolongada más riesgo de abstinencia y voy a demorarme aún más tiempo para el retiro de la molécula entonces cuando tengamos más de cuatro días con un fentanilo vamos a hacer un descenso entre el 20 y el 40% de la dosis total en 24 horas y la vamos a disminuir vamos a hacer la modificación cada 12 a 24 horas es decir si yo tengo un paciente que me hizo tolerancia y que ha venido presentando hiperactividad simpática y lo observé en el registro de las constantes vitales entonces ya yo digo hombre tengo una alta probabilidad de que me vaya a hacer abstinencia voy a disminuir solamente el 20% durante las siguientes 12 horas si durante esas 12 horas el paciente hace sintomatología de abstinencia o manifestaciones de dolor o agitación por dolor secundario a abstinencia debo colocarle dosis de carga ya no de fentanilo sino de un opioide sintético puede ser hidromorfona o puede ser morfina ¿listo? recordemos que mayutasas de filtración mayores a 130 evitemos la morfina utilicemos mejor hidromorfona eso que requirió en esas 12 horas lo debo tener presente para cuando haga el siguiente descenso del 20% para completar las primeras 24 horas de la modificación de la dosis del fentanilo si requiero más dosis de ese opioide sintético lo voy a sumar y se lo voy a colocar al día siguiente en metadona observen que la metadona la estamos usando después de que ya yo empiece a hacer el retiro del fentanilo y no antes de manera profiláctica porque digamos que no está ni la recomendación y por la fisiopatología del comportamiento del sistema nervioso autónomo de estos pacientes digamos que en ese momento no se va a beneficiar el paciente entonces volvemos otra vez para hacer un recorder y vamos a hacer bolas vamos a utilizar bolos del medicamento y eso lo vamos a colocar en la equivalencia a metadona sin requerir aumentar la infusión del fentanilo menores a tres días podemos hacer un retiro mucho más rápido en 24 horas podemos estar haciendo un retiro disminuimos la dosis las primeras 24 horas vamos a hacer un descenso de 50% y a las 6 horas evalúo si el paciente va bien le puedo hacer un descenso del 50% y ya con la tercera o cuando ya alcance la dosis de un microgramo por kilo por hora del fentanilo yo puedo hacer el retiro de la molécula un microgramo es decir si empezamos a fijar dosis de los retiros decimos benzo de acepinas midazolando el retiro cuando tenga dosis de 50 microgramos kilo por hora que me va a dar una dosis equivalente en un autar benzo de acepinas de vida media larga muy segura y digamos que asequible en fentanilo hablamos de 0,5 a un microgramo por kilo por hora cada seis horas debemos evaluar nuestro paciente y siempre ver si está desacoplado o no al ventilador si hay dolor evaluar la agitación evaluar ese estado hemodinámico en el registro de signos vitales y si tiene una presencia de síntomas de abstinencia a través de la escala de caos nuevamente bolos de medicación equivalencia de metadona y no aumentar las infusiones hay otra estrategia para retirar el fentanilo y básicamente es cuando yo lo quiero hacer rápido en 24 horas entonces la dosis de fentanilo que tenga el paciente la vamos a calcular en las últimas 24 horas y le vamos a colocar la dosis equivalente en metadona cuando yo lo administre la segunda dosis de metadona a mi paciente es cuando yo voy a hacer el primer descenso del fentanilo en un 50% y así sucesivamente hasta que administre la cuarta dosis ya yo he retirado el fentanilo esta estrategia también está escrita la recomienda la guía del 2013 poco se utiliza porque a veces nos toca utilizar dosis por encima de 160 miligramos de metadona al día entonces digamos que por las reacciones adversas que nos podemos encontrar la programación de que usted interacciones medicamentosas digamos que yo soy más conservador y recomiendo es hacer el descenso progresivo del fentanilo como les había comentado la dosis total de rescate de morfina o de hidromorfona como les había comentado debe adicionarse en metadona al día siguiente cuando tenemos el paciente fuera del meta es decir lo tenemos muy sedado y eso por la dosis alta de metadona le disminuimos en la siguiente dosis de 10 al 20% de la dosis total la metadona vamos a disminuirla cuando ya lo vayamos a retirar en los pacientes que hayan tenido más de 7 días con opioides con fentanilo debemos retirar entre 5 a 6 semanas esa metadona pacientes que tengan más de 21 días perdón con fentanilo la recomendación es de 5 a 6 semanas más de 7 días menores a 14 días los podemos retirar entre 1 y 2 semanas quitándole cada 48 a 72 horas un 20 a 30% de la dosis total diaria con respecto a la sedación y el propofol cuando usamos el propofol más de 24 horas también ya podemos tener un riesgo de síndrome de abstinencia a esta molécula entonces tenemos que tener precaución cuando vayamos a empezar a hacer el retiro aunque por subida media que es más corta las manifestaciones clínicas se nos van a instalar un poco más rápido también tenemos que tener presente la evaluación clínica de nuestro paciente cuando veamos los descensos las primeras 6 horas vamos a hacer un descenso de un 50% del propofol y cada hora vamos a estar cada hora después de la modificación de la dosis vamos a estar evaluando clínicamente a nuestro paciente hasta retirarla normalmente el propofol lo podemos retirar unas 24 horas cuando el paciente tenga menos de 72 horas con este medicamento cuando tenga más de 4 días que esperemos que no sea así por el alto riesgo de síndrome de infusión por propofol entonces debemos retirarlo un poco más prudente y es el 50% de la dosis que tengamos en el momento cada 6 a 12 horas tener presente entonces que el síndrome de abstinencia probablemente no sabemos la prevalencia en nuestras unidades de cuidados intensivos no hay estudios que hayamos hecho o que se encuentren en donde evaluemos el síndrome de abstinencia en la unidad de cuidados intensivos adultos hay mucha evidencia en el paciente pediátrico pero tener presente que el síndrome de abstinencia se puede instaurar y que lo debemos sospechar cuando encontremos pacientes con hiperactividad simpática en ese momento debemos mirar nuestro registro de síndromes vitales y ver en qué momento el paciente hace la hiperactividad simpática y si 4 a 6 horas antes el paciente se le realizó alguna modificación de la dosis de los medicamentos que estemos utilizando no realicemos descensos de sedante y analgésico al tiempo porque cuando nos instaura el síndrome de abstinencia no vamos a lograr determinar a qué molécula fue porque la sintomatología clínica está mediada por el simpático va a ser muy similar a no ser que el paciente entre en un estatus epiléptico y eso ya nos va a dar la certeza que fue por vencer de acepina pero la mortalidad en estos pacientes es supremamente alta y para terminar con respecto a lo que es la cascada farmacológica de esos pacientes que se instaura una hiperactividad simpática por los descensos abruptos en el caso de la sedación o la analgesia si no la sospechamos podemos caer en manejar síntomas como o constantes vitales digamos hipertensión taquicardia empezamos a utilizar nitrolicerina por encima de 24 horas y se nos olvida que la nitrolicerina nos puede hacer también taquifilasia nos hace taquifilasia después de 24 horas y tenemos que tener presente que esas hipertensiones de difícil manejo pacientes jóvenes sin comorbilidades previas que nos hagan esa hipertensión simpática con esas manifestaciones clínicas de hipertensión arterial de difícil manejo sospechemos en un síndrome de abstinencia listo el uso de clonidina se ha disparado muchísimo a dosis altas en algunas ocasiones vemos el uso concomitante de desmedetomidina y clonidina que tiene un alto riesgo de desinteracción farmacodinámica como tal porque es un mismo mecanismo de acción no estamos haciendo digamos que una estrategia farmacológica que sea recomendada y tenemos terminamos llevando a nuestro paciente a una dosis elevada de alguno de los dos medicamentos en algunas ocasiones más de cuatro días del uso de la desmedetomidina que también se nos puede asociar a taquifilaxia como tal entonces el gran problema con esa molécula la desmedeto que me encanta ese medicamento es que nos oculta los síntomas simpáticos y no podemos hacer la sospecha de la síndrome de abstinencia de nuestro paciente siempre que tengan pacientes que requieran de dosis por encima de 0.4 microgramos kilo de desmedetomidina sospechen que probablemente una hiperactividad simpática que puede estar mediada por un posible síndrome de abstinencia o probablemente también no estoy diciendo que no un paciente que se nos esté infectando con respecto al uso de antipsicóticos podemos disminuir el uso de antipsicóticos atípicos principalmente si hacemos un retiro progresivo y seguro de la sedación y la analgesia de esa manera probablemente no tengamos que utilizar oquetiapina o lanzapina o aripiprasol y si el paciente definitivamente hizo un episodio de agitación que pone en riesgo la vida entonces debemos utilizar al operidol evaluando si el paciente tiene algún riesgo o algún factor de riesgo que tenga como tal en interacciones fármacos dinámicas entonces aquí por último la tabla de equivalencia de opioides tener presente hay muchas tablas de equivalencia a mi me gusta esta de la revista de dolor de la asociación colombiana y observamos acá que 10 miligramos de morfina son 0,1 miligramos de fentanilo y son de 2 a 5 miligramos de metadona nosotros no tenemos metadona oral por ende cuando tengamos fentanilo debemos hacer la equivalencia a morfina y esa equivalencia de morfina es la que vamos a pasar a hacer la equivalencia con la metadona entonces tener presente que estas tablas hay que saberlas interpretar muy bien para evitar mezclar vías intravenosas con vías orales ¿listo? una opción también que es muy buena me gusta mucho es hacer la equivalencia con buprenorfina cuando tengamos pacientes con dosis altas de fentanilo cuando hagamos los retiros de este medicamento la tabla de equivalencia de benzodiazepinas entonces tener presente primordialmente lo que es la parte del oracepam el midazolam el diazepam cuando estemos administrando el bolo de carga a los pacientes para poderle colocar su equivalencia en benzodiazepinas de acción larga y pasarlos a vibrar a nuestros pacientes entonces como una conclusión cuando vayamos a empezar a retirar la sedación y la analisis de nuestros pacientes debemos establecer un equipo de trabajo un equipo de enfermería un auxiliar de enfermería la terapeuta respiratoria para poder llevar el control en qué momento iniciamos el retiro de la sedación y de la analgesia tener muy presente que se debe evaluar las últimas 24 horas no la dosis actual que tenga el paciente en algunas ocasiones previamente a los cambios de turno se hacen descensos abruptos de la dosis y si tomamos la última dosis del paciente probablemente vamos a favorecer aún más un síndrome de abstinencia como tal vamos a retirar primero sedación después retiramos analgesia vamos a estar evaluando permanentemente si el paciente presenta hiperactividad simpática determinar si esa hiperactividad simpática tiene una relación causa-efecto con respecto a los comportamientos hemodinámicos de las variables y al retiro de los medicamentos evitemos el aumento de las infusiones usemos más la estrategia de dosis carga o bolos de los medicamentos y eso nos va a permitir aún más ser más costo efectivos si consideramos síndrome de abstinencia debemos administrar la dosis equivalente de los fármacos que estemos utilizando a los de aida media más larga y con respecto a la metadona tener presente que la vamos a utilizar cuando tengamos un paciente que ya digamos que tiene tolerancia o que ha hecho abstinencia o si lo que yo quiero es reforzar la analgesia la metadona se me había olvidado decirles tiene también un efecto antagonista sobre los receptores NMDA que favorece también aún más en evitar o disminuir la agitación de nuestros pacientes las primeras 24 horas las podemos utilizar cada 8 horas o cada 6 horas lo ideal es cada 8 horas pero después de las 24 horas por una vida media de 30 horas podemos utilizar la dosis día y debemos evaluar de forma rutinaria a nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos siempre dolor sedación delirium y abstinencia y de esa manera identificar de manera temprana qué tipo de medicamento requiere si sedante o analgésico eso era todo lo que les traía para comentarles teniendo en cuenta las diferentes guías y los protocolos que hay bueno disponen de esta aplicación de autoría que pueden descargarla dentro de poco va a salir una segunda versión que también les puede ayudar al retiro progresivo de los medicamentos sedantes y analgésicos en la unidad de cuidados intensivos muchas gracias muchas gracias doctor Luis aquí rápidamente algunas preguntas que creo que algunas respuestas ya se han venido dando pero voy a comenzar con la primera en orden cronológico hablan sobre hace una pregunta sobre la dexmedetomidina en pacientes jóvenes y la mortalidad ya que se han registrado algunos estudios y análisis post hoc en el cual se ha visto cierta asociación en población por debajo de los 65 años entonces preguntan sobre ese tópico puntual digamos que si bien es cierto que se ha observado a la parte de la mortalidad en algunas ocasiones debemos tener presente la dosis del medicamento de la dosis que se haya requerido en este tipo de pacientes y el uso de la dexmedetomidina en pacientes jóvenes tenemos que digamos que la podemos evitar la podemos evitar siempre y cuando hagamos un retiro progresivo de la sedación y de la analgesia evitando que se instaure una hiperactividad simpática ya en el winning cuando hagamos el winning y requeramos de la dexmedetomidina en teoría no deberíamos de requerirla más de 24 horas o 48 horas siempre y cuando estemos tratando causas y no síntomas es decir si yo tengo un paciente que me requiera dosis alta de desmedetomidina debo migrar inmediatamente a evaluar mi paciente si lo que yo estoy lo que tengo instaurado es una hiperactividad simpática por abstinencia o si definitivamente lo que el paciente tiene es dolor y lo estoy sedando con el medicamento y lo estoy dejando que me pase todo al despertar con dolor muy bien aquí hay otra pregunta adicional que creo que ya le he dado la respuesta de manera parcial y es cómo se hace la transición de opioides con el fin de disminuir el riesgo de abstinencia no sé si quiere decirles algo adicional a esta pregunta sí, sí, claro entonces conclusión para la transición o para el descenso y el retiro progresivo y seguro de los opioides creo que durante la charla solo hablé del primer día entonces primer día por encima de cuatro días retiro entre el 20 y el 40% el segundo día ya voy a retirar el 20% y así sucesivamente siempre el 20% a partir del día 2 cuando alcance dosis de un microgramo por kilo hora del opioide del fentanilo puedo hacer el retiro ya de la molécula como tal y si el paciente se instauró previamente un síndrome de abstinencia esa dosis de 0.5 o de un microgramo por kilo por hora que requirió el paciente en las últimas 24 horas le hago la conversión a opioides sintéticos ¿cómo se la voy a hacer? no voy a administrar el 100% sino un 40% y un 70% si definitivamente la sintomatología de abstinencia fue muy evidente le coloco el 70% de lo que tenía y ese 70% puedo colocarle un 70% en metadona y el otro 30% en morfina o hidromorfona teniendo presente la tasa de filtración glomerular del paciente muy bien seguimos con las otras preguntas están hablando aquí mencionan sobre buenas noches sobre analgesia inhalada inicio indicaciones y terapia de interfase para disminución de los opioides bueno con la parte de inhalación de analgesia inhalada no la manejo digamos que básicamente es lo que es la parte de medicamentos de fármacos como tal pero he escuchado acerca de de la analgesia inhalada primordialmente un sistema de la anaconda que favorece muchísimo evitar el síndrome de abstinencia y se hace un retiro mucho más rápido de los sedantes pero digamos con entrar en detalle en esa parte no es mi campo yo al doctor Jaime Silva le pudiera contar un poco para complementar más que analgesia inhalada se ha trabajado sobre sedación inhalada con inhalados como ceoflorane y se ha podido demostrar en algunos trabajos que se han venido publicando algunas series pequeñas que ya se han vuelto series más robustas que la necesidad de infusión de opioides de la necesidad de infusión de benzodiazepinas y de relajantes musculares parece estar reducida cuando se utilizan este tipo de estrategias de sedación entonces más allá de la analgesia inhalada este es un escenario más para la sedación inhalada que ha venido saliendo de salas de cirugía dejando de ser exclusivo de salas de cirugía para utilizarse los vaporizadores en las ramas respiratorias del ventilador mecánico la que siguen con respecto a las vacaciones de sedación que se sugiere de acuerdo y que experiencia se tiene como perdón con relación a las vacaciones de sedación que se sugiere dice así con respecto a las vacaciones de sedación que sugieren de acuerdo a la experiencia y evidencia es una estrategia que ha mostrado un beneficio sobre los pacientes principalmente porque disminuye la tolerancia pero en la unidad de cuidado intensivo donde he estado no se utiliza la estrategia principalmente por la parte del recurso humano pero si es una buena estrategia que disminuye tolerancia en los pacientes y por ende aumento de dosificación y alto requerimiento de opioides primordialmente entonces es una estrategia que también es viable y ha mostrado beneficio y tiene evidencia y está recomendado también de acuerdo luego ya la penúltima pregunta sobre lidocaina endovenosa me imagino como analgésico inicio indicación y transición bueno con respecto a la lidocaina intravenosa en el manejo analgésico en estos pacientes cuando hablamos de sedación y hablamos de analgesia como tal no es una estrategia para utilizarla en el despertar de los pacientes no se recomienda ¿listo? hablo principalmente como analgésico en control del dolor con una causa determinada que ya haya resuelto de lo contrario en estos pacientes que estemos haciendo la transición que estemos despertándolo no se recomienda no tiene no tiene cabida para el control del dolor porque normalmente el dolor y la hiperagesia está mediada es por los opioides y ya por dosis pues sería un miligramo por kilo y no utilizarlo por más de 24 horas pero no es el campo en el tema que estamos tratando principalmente que es el despertar de nuestros pacientes con sedoanagésia para evitar la sedación prolongada bien la doctora Daniela Tejada nos pregunta en situaciones especiales como la hemodiálisis ¿cómo se titula la sedoanagésia? bueno en hemodiálisis con respecto al fentanilo digamos que el descenso se puede realizar de la misma forma como yo lo había comentado no se modificaría con respecto a la dosificación ni los porcentajes pero sí tener presente que el fentanilo por ser lipofílico en algunas ocasiones probablemente vayamos a requerir dosis más alta durante los procesos de la hemodiálisis y probablemente se instaure tolerancia más tempranamente que vaya a requerir manejo con metadona posteriormente cuando lo vayamos a retirar por el síndrome de abstinencia muy bien y ya la última pregunta del doctor Anderson Londoño ¿alguna consideración especial para preferir el uso de fentanil a remifentanil teniendo presente la vida media sensible al contexto más corta de este último? Los casos de síndrome de infusión de Propofol mencionado inicialmente están reportados ¿sería interesante saber acerca de los mismos en Colombia? ¿Qué tan frecuente el síndrome de infusión por Propofol en Colombia? No tengo el dato exacto pero durante la pandemia aumentó muchísimo este tipo de manifestaciones y de complicaciones por el uso prolongado del medicamento primordialmente cuando empezó a haber un desabastecimiento de benzodiazepinas en los pacientes que requerían de sedación prolongada por su respuesta inflamatoria marcada con respecto a la diferencia del fentanilo y del remifentanil claro tan pronto ¿cuándo podríamos requerir o usar el remifentanil frente al fentanilo primordialmente cuando queramos despertar un paciente en 24 horas tan pronto lo suspendamos en 2 a 4 horas el paciente va a eliminar la molécula y podamos ver instaurado como tal podamos evaluar al paciente de manera rápida sin probablemente riesgo de abstinencia cuando requerimos sedaciones y analgesia por más de 48 horas el remifentanil tenemos que tener presente que tan pronto disminuyamos la dosis en una hora ya podemos estar quedándonos con el paciente sin efecto terapéutico entonces vamos a requerir dosis de carga de este entonces remifentanil o frente a fentanil en pacientes con sedaciones con indicaciones de sedación aunque vayan a requerir más de 48 horas lo ideal sería fentanil muy bien doctor Luis pues en realidad ya no tenemos más preguntas por ahora creo que este abordaje tan holístico y tan global que se tuvo de esta arista tan compleja y tan grande que cada vez se abren más ramas de investigación solamente en sedación analgesia y delirium en el área de medicina crítica pues ha sido de mucha utilidad y pues no tenemos hoy por hoy en este momento más preguntas frente a este tópico puntual entonces pues le agradecemos mucho toda esta magistral información que nos ha entregado y esperemos en futuras ocasiones poder contar con la experiencia y que nos cuente cómo van los avances del aplicativo y cómo nos cómo cómo se ha podido avanzar en la sistematización de estos procesos de informática en el área de la farmacología crítica gracias de igual manera muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento y esperemos que este webinar haya sido de mucha utilidad muchas gracias doctor Luis gracias muchas gracias por la presentación por el apoyo digamos que para terminar unos comentarios que de pronto entre las preguntas que se hicieron como para para dejar unas cosas puntuales en cuanto a la transición de de los opioides intravenosos a los opioides orales nosotros pues tenemos uso de la metadona un error muy frecuente que que encontramos en cuanto a la administración es que se mantiene su administración por cada ocho horas de forma continua no sé si tienes de pronto por ahí la la gráfica del comportamiento de de un medicamento en el que consideramos una dosis de carga recordando el comportamiento farmacocinético de la metadona que tiene una vida media larga de más de 24 horas es un medicamento de administración de una vez al día entonces las dosis de metadona cada ocho horas solamente son útiles para el paciente en las primeras 24 horas donde donde estamos logrando una distribución del medicamento y apenas llegamos a un estado estacionario a las 24 horas deberíamos nosotros cambiar a la administración de una vez al día la metadona eso digamos que para aclarar la parte en cuanto a lo que es la la transición de los opioides al opioide oral y lo que mencionó el doctor Ronald Medina en cuanto a la la sedación inhalada de acuerdo no no damos analgesia inhalada sino sedación inhalada siempre como un coadyuvante tampoco tengo experiencia porque yo no no he tenido pues la oportunidad de tener estos dispositivos en los sitios donde trabajo y con respecto a la lidocaina para manejo analgésico el beneficio es está demostrado es en las en las primeras horas del del posoperatorio de pacientes para reducción del uso de opioides pero como dijo el doctor Luis no no tenemos una aplicación para para el retiro de la sedación en pacientes que han venido con el uso prolongados y entendiendo que pues uno de los principales problemas que tenemos con el retiro de los medicamentos es el síndrome de abstinencia con lo que explicó el doctor Luis de la descarga simpática de los pacientes lo que hacemos con otros medicamentos es enmascarar síntomas sin lograr resolver la causa entonces eso tiene que quedar muy claro en que una parte muy importante es el diagnóstico de qué es lo que está teniendo mi paciente estamos ante un síndrome de abstinencia o no o si solamente es falta de analgésica y para adicionar algo respecto a lo que comentaba doctor peter digamos que si tenemos un posoperatorio y lo que queremos ahorrar opioides antes de utilizar lidocaina tenemos nefopan que sería un medicamento también más seguro y con menos efectos adversos antiarrítmico principalmente que nos puede favorecer la lidocaina digamos que para llegar a la lidocaina como control del dolor posoperatorio primero y para ahora con la meta del objetivo de ahorrar opioides tendríamos también previamente utilizar nefopan de acuerdo y en cuanto a la hemodiálisis realmente pues aparte de lo que menciona el doctor Luis no hay mucha diferencia que se debe hacer en cuanto a la titulación de una sedación en un paciente que está en hemodiálisis porque haciendo una aclaración que la evaluación de la depuración o no de un medicamento por el filtro va dependiendo de la unión a proteínas que tenga este y prácticamente los que más usamos que son propofol midazolano fentanil tienen una unión a proteínas alta entonces depuración como tal por parte del sistema de estos medicamentos no va a haber tiene que ver mucho más por la parte del metabolismo en cuanto a la pregunta de remifentanil sobre fentanil una de las principales indicaciones sería un paciente con alguna alteración de la función hepática esto por el metabolismo que tiene el remifentanil y la indicación sería más como un coadyuvante en pacientes con difícil con dificultad para lograr los niveles de sedación adecuados pero la otra indicación sería un paciente que requiere una sedación corta una analgesia corta en posoperatorio teniendo en cuenta que fármaco económicamente hablando no sería una buena indicación por los costos que tiene el remifentanil creo que eso serían como los los mensajes ahí adicionales y y ya no sé Ronald si tengas algún comentario adicional muchas gracias a todos los participantes que estuvieron hasta hasta este momento la idea es que queríamos tener una actividad en la que no solamente fuera para el grupo médico porque estamos acostumbrados a que todas las actividades de algunas de las de los comités son solamente dirigidos al grupo médico esta vez quisimos repartirlo entre la parte de terapia y la parte médica bueno muchas gracias muy buenas noches para todos muchas gracias por su participación y que estén muy bien muy amables muchas gracias Gracias por ver el video.